Que bonita chupa rosa La que acaba de volar Se parece a mi amorcito Que no he podido olvidar Nomás una vez la vi Ya no la aguanto mirar Ojalá y de mí se acuerde Como yo me ha de acordar Yo quisiera que volviera Y que nunca más se acuerda Y con su dulce boquita Mucho besito y me diera Vuela, vuela chupa rosa Y no deje de volar Anda y dile a mi amorcito Que ya no me haga esperar Yo voy a estar Y no me haga esperar No ve